Música DJ Burenda DJ Pippi Pippi Tola Tergalu Hola, hola, hola a que panela, chifo en el alabo quita bro, a que panela, chifo en el alabo vr nero , vr nero vr nero, vr nero vr nero, vr nero ii, vr nero vr nero, bip nero, vr نo golaz carcalo golaz carcalo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!